Tenemos personas que han cultivado marihuana aquí en el estado de la Florida, han vendido marihuana en lo que es el estado de la Florida, y en el año 2017 hay una decisión de la Junta de Apelación Administrativa que cuando decide crear ley para todo el país, en cual dice que el Estatuto de Sustancia Controlada en el estado de la Florida es indivisible y por lo tanto lo máximo bajo de ella a los efectos de inmigración que uno pudo haber sido convicto es simple posición, aunque su convicción dice claramente que hubo por ejemplo tráfico. Han habido decisiones que han sucedido en los últimos años que han creado derechos que no habían existido en cuanto usted estuvo en deportación. Hay personas que al estar en deportación porque estaban detenidos los pobres por años, al llegar sus juicios de inmigración, desesperadamente no querían esperar un día más porque el terror más grande que tiene el preso es que él o ella tiene que servir más tiempo de lo que les habían dicho anteriormente que tenían que servir. Y por lo tanto cuando los ponían antes de un juez de inmigración aceptaban una deportación antes y sin siquiera pelear sus defensas antes de la corte de inmigración. Ustedes también hoy día podrían intentar quitar su orden de deportación.